¡Suscríbete al canal! Pero con desafiante tenemos más probabilidades de que estos aparezcan. Vamos a ir con una desafiante, operación de una fase, y aquí ya veis que las directivas las han cambiado con relación a las que teníamos antes. Por ahora voy a empezar sin ninguna de ellas, ¿vale? Vamos a ir de esta manera y a ver si nos encontramos alguno. Bien, comenzamos. Recordar también que como recompensa estos cazadores nos pueden llegar a dar unas máscaras, unos objetos exóticos u objeto clasificado, así que puede ser muy interesante encontrarnos con ellos. Para ello tendremos que realizar seguramente bastantes. No creo que tengamos suerte de poder encontrarnos en la primera que realicemos con dichos cazadores, pero bueno, nunca se sabe. Tenemos que eliminar a los enemigos. Nos ponemos por aquí. Un poquito con las escopetas. Bien, ese va a morir. Nos metemos por aquí. Los médicos... Te elita con las curas lo que aguantan. Vale. Por aquí no tenemos más, ¿verdad? Elimino a los hostiles. Estos son cazadores, tú. Aparecen uno más de los que somos en el equipo. En este caso me aparecen dos. Ahí viene. Ese está sangrando. Echamos pulso. Ya, ya ha caído. ¡No, no ha caído! ¡Ostras! ¡Ojo, ojo tú! ¿Cómo me ha dado, no? ¡Se ha curado! Al primero lo hemos pillado muy bien. Se vuelve a curar. Vamos a tirar una granadita. ¿De dónde está disparando? ¡Qué bueno que nos hemos encontrado casi en la primera! Yo creo que en la primera habitación incluso, ¿eh? Venga, otra granada. ¡Ay, sí que has muerto, tío! ¡Vamos a ver qué nos ha tocado! Máscara de nómada. Bueno, pues en el primer intento ya habéis visto que hemos conseguido que nos salgan los cazadores, pero no hemos encontrado gran cosa. Bueno, pues hemos cerrado sesión y vuelto a entrar para hacer otra operación. Debido a que en principio aparecen una vez por sesión. O eso es lo que nos han indicado, o eso es lo que he leído. No sé si se refieren a sesión de subsuelo o a sesión de jugador. Yo creo que será sesión de jugador. Entonces, por eso he salido y he vuelto a entrar. Vamos a investigar la zona en busca de la patrulla. ¡Elimina los estiles! ¡Perfecto! Volvemos a tener aquí a los cazadores. Serán dos. Habrá que andarse con mucho cuidado. Vamos a ponernos munición incendiaria. No les veo, tío. No quiero estar muy cerca de ellos tampoco, ¿eh? Se me va a acabar la munición y no les he encontrado todavía. Ah, están abajo. Los dos, vale. 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 ¡Guau, chaval! Menos que tenía la ulti. Uno menos. Y el segundo. Vamos a ver... Si me dan algo decente o no. Pues ya veis que tampoco ha habido suerte. Bueno, pues dos sesiones con cazadores que hemos encontrado. Vamos a ver si en esta ocasión, operación personalizada, nos vamos a desafiante una sola fase. Pero voy a poner todas las directivas para ver si de esa manera tenemos la posibilidad de que esos cazadores también, si no los encontramos, nos den algo decente. ¿Y ahora qué? No se vimos. ¡Ve! ¡Perfecto! Aquí están otra vez los cazadores. Y vamos a ver ahora qué tal con todas las directivas. Vale, uno menos. Nos falta tan solo uno. Vamos a esperar a que se enfríe el tema. Se ha echado ahí el botiquín, el tío. Que voy a intentar destrozar. Perfecto. Ya no tienes botiquín. Hemos enfriado todo. Voy a tirar una granadita. Ahí estás. ¡Perfecto! Completado. Ahí está. Tenemos nuestro primer exótico. Me parece que merece la pena entonces. Fijaros. Y un confidencial. Muy bien. Nos ha tocado un mochila. Último recurso. Una Thompson. Bastantes, bastantes cosas interesantes. Sí, señor. Vamos con un nuevo intento. Operación lista. Con todas las directivas desafiante. Una sola fase. Antes nos ha dado suerte para conseguir tanto exótico como confidencial. Y a ver si con un poco de suerte nos vuelve a tocar una ronda con cazadores. Y eso sí, a ver si ya tenemos la suerte total y nos dan alguna de las máscaras. Que es otra de las cosas que nos pueden llegar a soltar. Vamos a llegarle al LMB donde le duele. Hemos localizado... Ojo. ¿Van a tocar ahora cazadores? Efectivamente, cazadores. Y ojito porque... No tenemos munición de la primaria. A ver si los localizamos. Vamos a ir con la casa. No tengo la ulti. O sea que solo espero que no venga directamente hacia mí. Me pegue un hachazo. Porque eso sería el fin. Ahora. A ver. ¿Dónde estáis? Piso de arriba. Ay, tío, otra vez. ¡Ay, que está aquí! ¡Uh! Míralo como corre, eh. Me voy para atrás. ¡Ah, se ha curado! No me ha dado tiempo a rematarlo. El compi le ha ayudado. Me voy para atrás. ¡Ojo! Necesito recuperar vida. Me van a encerrar. Me voy por aquí. Me han vuelto a echar. Vale. Eso lo rompo. ¡Ojo, ojo! Que vienen por ahí. Para arriba. Y a ver si les pillo subiendo. Vamos, campeones. Eso es. Uno menos. Vamos, ¿dónde está el otro? Una torreta, tú. Aquí estoy muy comprometido. ¿Dónde estás? Vale, está por ahí abajo. Aquí viene. Ahí está. Condecoración conseguida. Cazador cazado. Y no nos ha tocado nada. Una pena. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido también la condecoración. Y esto no nos ha dado absolutamente nada decente. Vamos con un nuevo intento. A ver si tenemos la suerte de encontrar cazadores y de que estos nos den una de sus máscaras. Venga, un poquito de suerte para que podáis verlo. Fase completada. Tendremos suerte ahora. A ver si tenemos suerte y nos vuelven a tocar cazadores. Y ya la leche. Que nos den una máscara. Vamos. Pues ya está. Completada. Bueno, pues vamos allá. Último intento de hoy. Al menos del vídeo de hoy. En el que vamos a hacer una operación de una sola fase. Y sin ningún tipo de directiva. Hemos probado unas cuantas con todas las directivas. Porque la primera nos había ido muy bien. Que hemos conseguido un exótico y un confidencial. Pero en las siguientes ya habéis visto que tampoco sé si me ha merecido demasiado la pena. Más o menos hemos conseguido lo mismo. Es decir, absolutamente nada. Vamos a ver si en esta ocasión tenemos suerte. Nos tocan algunos cazadores. Y acabamos con ellos. Completado. Recupera el informe. Oiga, ven aquí. Bien. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Donde hemos estado haciendo estas pruebas en subsuelo. Para cazar cazadores. E intentar conseguir todo lo que nos pueden llegar a dar. Como habéis podido ver. Hemos conseguido un exótico. Un confidencial. Pero no hemos tenido más suerte con relación a todo eso. Lo que sí que nos falta serían las máscaras. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy. Si se hacía, cortados el like. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete!